¿Cómo le consejerías a alguien que le pueda ganar a Andre Ward? ¿Cómo le consejerías a alguien que le pueda ganar a Andre Ward? A Andre Ward hay que atacarlo, no dejarlo respirar, no dejarlo pensar, porque si lo dejas pensar te hace una pelea cochina, te envuelve y la pelea se vuelve tediosa, se vuelve rasposa y te puede desesperar y te puede llevar la pelea a protección. A él tienes que forzarlo, tienes que atacarlo. Tienes que presionar a él, no dejarle el tiempo para pensar y hacer su estilo y su IQ de boxing, in the ring, porque as soon as you do it, it will be his fight. It's easy. It will be a dirty kind of fight. What's a tougher style, Andre style or Kovalev style? ¿Qué es más difícil, el estilo de Kovalev o el estilo de Ward? El estilo de Andre Ward, definitivamente. Andre Ward es más difícil. Es un estilo totalmente ofensivo. Y el de Kovalev, es un peleador más de ataque. Guard es más ofensivo, IQ style, y Kovalev, I mean guard, y Kovalev es más, you know, just go for that fighter and just keep pushing everyone. you get in. Quisínate. Do y qué es más difícil. Allá suerte estará inconsequementeариð. Estir� siempre. S크� es un poder azul. Se susis te sonríellos a buscar. Estir ontar a buscar las